Hola, soy Carlos Gómez Impollo Gavín, tengo 22 años y soy de Barcelona. Yo soy Iván y soy de Barcelona también y tengo 24 años. Pues elegí a Australia porque estaba buscando un país donde salir a aprender inglés, a vivir la experiencia y ninguno ofrecía las condiciones climatológicas o en cuanto a oferta de naturaleza y de un entorno tan salvaje como Australia, así que lo tuve claro muy pronto. Me están matando los... Yo vine a Australia básicamente primero porque quería aprender inglés y después porque la calidad de vida que se encuentra en Australia no se encuentra en ningún sitio más. Está algo guapo, ¿no? Ahí estás buenísimo. Conocí a Dingos básicamente, estaba hablando con un par de agencias que me salieron en cuanto busqué información en internet y entré en un grupo de Facebook para pedir un poquito de referencias y al preguntar me contestaron de 30 respuestas, 20 eran de 20 con Dingos. Entonces te fías un poquito más de lo que te dice la gente, de lo que te recomienda la gente y no... de lo que puedes encontrar a lo mejor en internet o por publicidad o tal y así pues. Yo me enteré de Dingos a través de Iván porque un día me lo encontré por la calle y yo quería venir a Australia, bueno estaba mirando varios sitios para venir y comenzamos a hablar y Iván me comentó que quería venir a Australia y que había estado hablando con Dingos y que la habían tratado genial. Bueno, por llegar, llegamos en avión, porque vimos que el tema barco iba a matar mucho. Es que íbamos a nadar, pensamos en venir nadando, pero mi físico nos tapa esos trotes, entonces... Llegamos después de casi 40 horas haciendo escalas, llegamos a Golcos y me parece que fue Mario José. Sí, nos recogió Mario José, sí. Nos ayudó a hacer todo al principio y nos llevó directo a lo que es Casadingos. Y nada, en Casadingos fue genial porque desde el primer momento nos ofrecieron todo y conocimos ahí a gente maravillosa que nos hemos juntado con esa gente durante 5 meses. Yo creo que lo más importante, lo que más nos ayudó fue que cuando llegamos hicimos un grupo entre 5 o 6 personas, que éramos todos más o menos de la misma edad, veníamos con la misma idea, entonces fue muy fácil juntarnos porque cuando llegas nuevo a un sitio te intentas ayudar de lo que tengas cerca y como eran las personas que tenías cerca y buscaban lo mismo que tú, fue como ayudarnos entre todos y hasta el día de hoy pues conservamos lo que son las amistades y el contacto con ellos, o sea que para mí fue lo que más nos ayudó. Sí. Yo he hecho un curso de inglés, voy 5 días a la semana y hago unas 5 horas cada día y la verdad que ese curso me ha ido genial porque yo vine con inglés de pacotilla o ingles cero y gracias a ese curso me ha hecho avanzar y me ha hecho tener un nivel más alto. Bueno, yo ahora estoy disfrutando de mis merecidas vacaciones, he estado haciendo un curso de inglés que era 5 días a la semana, me ha ido muy bien para refrescar el inglés que tenía y ahora voy a empezar dentro de medio mes o así, voy a empezar a hacer un curso que es un VET que es sobre deporte y que de momento me lo han pintado muy bien, tengo referencias de personas que han estudiado y tengo ganas de empezar. No le hemos dado pedaleada a la bicicleta, me he hecho más kilómetros. La chara hace menos cuando llegue a la llena. Sí, 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 sí. Joder, no hemos hecho kilómetros. Yo creo que lo mejor de Australia primero es el clima. Y bueno, ponerte un poco morenito, ir a la playita, surfear, conocer a chicas guapas. Sobra, ¿no? Para mí lo que más noto y que es una diferencia abismal de donde vengo yo, que vengo de Barcelona, es el take it easy, porque aquí todo el mundo es relajado, todo el mundo está tranquilo. No tienes esa sensación de estrés todo el día de necesito ir a trabajar y no tengo tiempo para hacer más cosas. Y es como si estuvieses siempre de vacaciones, ¿sabes? Porque sales del trabajo y en España es como... sales y es cada día lo mismo y al final... Pero aquí sales del trabajo y como siempre tienes algo que hacer. No, yo no la recomendaría para nada. No vengáis, quedaos en casa. Sí, porque si no nos vais a quitar a todas las chicas, a todos los chicos y vamos, está algo guapo, ¿no? Ahí estás buenísimo. Yo recomendaría la experiencia 100%. O sea, me ha hecho aprender inglés y me ha hecho madurar. Ay, Indurain. Me ha hecho hacer cosas que nunca había hecho anteriormente y nada, me ha hecho espabilarme. Hay que venir y verlo. Hasta que no llegas no te das cuenta de cómo realmente es. Yo creo que los dos lo tenemos claro, ¿no? Yo creo que lo describiéramos con la palabra familia. Porque desde el primer momento nos han estado ayudando en todo. O sea, siempre han estado detrás nuestro. En cualquier cosa que te pase o tengas problemas siempre estarán ahí contigo y te ayudarán. Y que son gente maravillosa, como nosotros.